¿Qué tal? Soy Alonso Herrera Trejo y acompaña a lunes, miércoles y viernes www.aidimedia.m Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas. El juez quinto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión definitiva en uno de los amparos tramitados contra la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México Texcoco para que la construcción de Santa Lucía permanezca paralizada. Dicho freno permanecerá vigente hasta que el juez revise si la cancelación del nuevo aeropuerto fue decretada conforme a derecho. La resolución notificada el día jueves reiteró los efectos ordenados por el sexto tribunal colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México que el pasado lunes resolvió un recurso de queja tramitado en el amparo porque el juez negó la suspensión provisional. ¿Qué piensan jueces o autoridades del Poder Ejecutivo, nosotros mismos o del Poder Legislativo de que van a poder tomar decisiones a espaldas del pueblo, en contra del pueblo? De este modo, al conceder la suspensión definitiva, el juez Quinto ordenó que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran para que se lleven a cabo las acciones para la conservación de lo ejecutado en el nuevo Aeropuerto Internacional y se evite la inundación de su infraestructura. Asimismo, para que no se realice la construcción del aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, hasta, en tanto, se resuelva el amparo, lo que podría ocurrir el 27 de agosto próximo, fecha que se tiene programada para la celebración de la Audiencia Constitucional. Acompañame en las breves informativas.